De Choco los blones, en la callosa caminamos antihueones El ver está grabando con el corto de las cones No leen como maldice dentro del pantano le llamo a los cordones De Chico son los blones, en la callosa caminamos antihueones El ver grabando con el corto de las cones Solo pa' la foto es que usan los cordones Porque se los tenden en las poblaciones En la callosa haciendo efectivo andamos positivos A los giles los dejamos intensivos Los menores andan locos por jalar gatillo A tu puta gatillo nos vamos a parar hasta el novio Brrrr, voy bajando en una Ford de flores por el área Dando un multio en los sectores con promenores Adicados hacia el tambores y llegan los Federico por los trechos de corre Vení, súbete a la torre adentro de la nave a la calle Para los monstruos fuertame y te pongo la Jordan retro en el rostro No querían pero ahora quieren con nosotros Y toda su puta ahora quieren con nosotros Ah, E-U-Music Muéveme el toto, vamos el detto Loan berri con un carave para el ato El ruso la 17 chipios Pa' los geeks en barrotines le bajamos el de 3,2 Dinero, la fama, la puta me llaman pa' eso yo no pongo pero Ella solita se presta, venga pa' mi casa que hay noche de entierro Ay, music, dimelo, bye, somos mantiweones De, 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 yo con los blones En la callosa caminamos mantiweones El ver está grabando con el cordo en las cones No leen como maldices dentro del pantano le llamo a los cordones Solo pa' la foto es que usan los cordones porque se los esconden en las poblaciones Que Dios me perdone si ni matones los pillan Se los juro por mi maima y de uno los cepillan Mis menores de en 6 años te lo dan a la mía Porque te vieron borroso fueron culpa las pastillas Tocable como en el Kike el mati Anti puta, anti yuta, anti rati, chapi, chapi, chapi Hoy día yo soy tu Chapo, Big Papi Adentro el poli, yo soy el Nico Masher aquí Fumando un Blanc, tomando Shandong Me siento Héctor Condon A tu puta se los meto sin condón Tu sabe el patrón Bambino bendito Pa' los giles y plomo y pa' la cantita y besito Le majo el riquito Ella sabe que yo soy un titerito Hoy noche detesteo Que huele a gatas y se ve a gola Le encanta el manianteo Chico, vamos pa' el perreo guardemos pistola Te soco los plones Es un music Dímelo a Andrés Frey los controles Dímelo a Gordo Que todos y todo yo rompucca Es un calidad pib Ninguno puede con la mole Y con el baile somos antihueones El cordo de la cone El gordo de la Kone Dímelo a Gordo Dímelo a Gordo Guap